En primer lugar, yo quiero expresar mi muestra de agradecimiento a toda la ciudadanía que se ha unido en un solo abrazo solidario para darnos el pésame ante el fallecimiento del asesinato de Fernando Villavicencio, nuestro líder y potencial presidente del Ecuador. Sabían que era imparable y tuvieron que asesinarlo, tuvieron que callarlo con balas porque esa era la única forma, pero se equivocaron si pensaron que nos van a detener, que nos van a callar a nosotros porque estamos dispuestos a alzar esa bandera que está ensangrentada, pero que nunca nosotros vamos a claudicar en los principios de libertad, de justicia, de verdad, de transparencia que Fernando pregonaba. Así que estamos ahora apoyando a Cristian Zurita como el presidente, Andrea González como vicepresidente y tienen todo nuestro apoyo. Yo solicito el apoyo de la ciudadanía porque en realidad hoy estas próximas elecciones se trata de elegir entre la mafia o la libertad, entre los corruptos y la transparencia, entre el robo, el lleve, la corrupción y gente nueva, valiente que estamos dando la cara para mejores días por nuestro país. Esperamos de que la ciudadanía, los migrantes, las familias de los migrantes vean que nuestro interés es poder ir a trabajar desde lo público porque ya lo hemos hecho 17 años trabajando de lo privado. Nosotros estamos trabajando desde un 800 migrantes desde hace mucho tiempo. Esperamos de que nos den el apoyo y si no nos dan el apoyo, nosotros vamos a seguir trabajando porque no vivimos de la política, nosotros vivimos de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Si se da y tenemos el apoyo de la política, bienvenido, iremos a hacer nuestro mejor esfuerzo en una asamblea que si es que se vuelve a elegir a los niños de siempre, va a ser un circo. Por eso necesitamos gente nueva, diferente, que vaya a hacer cambios. Si los ecuatorianos quieren reelegir a estos lobos vestidos de oveja, a estos que son Latin Kings y están en la asamblea, a estos que pertenecen a grupos organizados, a gente que tiene glosas, que son, que han estado en la cárcel, si quieren eso, entonces no vamos a tener por dónde quejarnos. Ah, yo te presento al borreguito, las gafas de borreguito, todo lindo, pero en realidad ese paquete que te venden como borreguito viene con algo que se llama una rata adentro. Te venden el borrego, pero quien se va a posicionar es una rata en la asamblea y eso es lo que queremos evitar. Por eso estamos acá. La principal bandera que tenemos desde Estados Unidos es la propuesta del TPS, el estatus de protección temporal, que el único que puede pedirlo es el presidente de la República. Nosotros trabajaremos día a día para que el próximo presidente de la República, que esperamos que sea Cristian Zurita, para que el próximo presidente solicite el estatus de protección temporal a los Estados Unidos y al fin, después de 30 años, los ecuatorianos migrantes puedan tener algún alivio migratorio. Esto significa que van a poder tener un permiso de trabajo, no los van a poder deportar, van a tener acceso al seguro social, van a poder salir de las sombras y lo más importante, van a poder regresar al Ecuador y después reingresar sin ningún problema. Eso es algo que se hace de presidente a presidente y ahí sí nosotros podemos hablar. Pero si ganan los de la revolución que odian a Estados Unidos, eso no vamos a tener nunca. Fernando Villavicencio estuvo muy de acuerdo en pedir el TPS y hemos conversado justamente anoche con Cristian Zurita acerca del TPS y él también apoyará esta propuesta. Así que esa es quizás la necesidad más urgente. Todo lo demás, Eloy, los problemas en el consulado, los problemas en los ministerios, los cambios a la ley, el cuatro por cuatro. Tenemos reformas para el código civil, reformas para el código del registro civil, reformas para el código de la función judicial. Hay muchas cosas que pueden hacer, que son pequeñas, que no necesitas grandes proyectos de ley, sino son reformas pequeñas que se les puede hacer y que van a tener un impacto inmediato. Todo esto lo podemos hacer sin necesidad de grandes mayorías, mi estimado. Son cosas sencillas que van a servir a muchos ecuatorianos y que yo sí creo que una asamblea, cualquier asamblea que venga, va a ver que va a ser de beneficio para los inmigrantes ecuatorianos y seguramente pasarán todos estos proyectos. Pero ya llevamos ya 15 años, hicieron una ley de movilidad humana que les tomó más de 10 años para una ley mal hecha. Nosotros como 1-800-Migrantes presentamos más de 89 observaciones a esa ley, que a pesar de que no hicieron nada, pretendan otra vez regresar al poder, regresar a la asamblea. Y nosotros sí podemos, tenemos la capacidad para hacer algo diferente y pedimos eso, pedimos una oportunidad para trabajar en beneficio de los migrantes.